A8.info Así, así, y un paso atrás, contra los recortes en la salud. El objetivo de esta manifestación es denunciar la actual situación que vive el Servicio Navarro de Salud, en el sentido de que esta situación de salud está llevando adelante unas políticas que, junto al gobierno central del PP, están suponiendo una grave agresión al sistema público de salud. No detengo el momento de las recortaciones, vendiendo la sanidad para privatizar. Así os jodemos sin consideración. Así os jodemos, así os jodemos, que es lo que quiero yo. ¡Adiós! ¡Eso dice la Vera! A8.info A8.info A3.info A8.info